Hola que tal navegantes, soy Tomás Rui y bienvenido al canal. En este vídeo vamos a ver como restaurar un pequeño motor fuera a borda. En este caso el modelo es un Suzuki DF 2.5. Pero no te preocupes si tu motor o otro, todos estos motores son muy parecidos. Vamos a ver como limpiar la cola, vamos a ver como cambiarle el aceite al motor, vamos a ver como cambiarle el aceite a la cola, vamos a revisar el impulsor, vamos a cambiar la bujía. En definitiva, vamos a coger este pequeño motor y lo vamos a dejar nuevo. Si estás pensando en hacer la revisión de tu motor fuera a borda, quédate hasta el final del vídeo porque te interesa. Así que venga, vamos al lío. Este es el banco de trabajo que uso cuando tengo que reparar algo en el barco. Lo traigo de casa. Es plegable, es fuerte y barato. Los que seguís mi blog navegandoivela.com ya lo conocéis. He trabajado mucho sobre él. Os dejo un enlace abajo para que veáis el precio de más. En esta ocasión nos va a servir como bancada para el motor. Con una caja de plástico y dos tablillas tenemos un apaño provisional bastante bueno. Lo suyo es hacer una escuadra de madera y fijarla con estos soportes. Pero eso será otro día. El tema ahora es que el motor se quede bien fijado para poder trabajar. Ha quedado fuerte. Como podéis ver, la cola tiene bastante escaramujo pegado. Pero con las rasquetas de plástico no creo que tenga problemas para quitarlo. Ya lo vimos con la reparación del dingui. En esta ocasión nos vamos a entrar a una silla para trabajar. No hay por qué sufrir más de lo necesario, ¿no? Ale, pues a darle caña al trabajo. Doscientos rasconazos más tarde. Fijaos cómo ha quedado ya sin porquería y demás. Está bastante bien la cola, que era lo que peor estaba. Así que como veis está bastante bien. Pero me he dado cuenta de un detalle, que es que aquí estos dos tornillos agarran la cola. La aguantan. ¿Veis que se mueve? Mirad qué orgullo tiene. Bueno, no sé si se aprecia con la cámara, pero... Mirad, fijado aquí. Tiene... Este tornillo está partido. Es como este, seguramente tiene la misma longitud, pero está partido. Entonces, bueno, como veis no ajusta. Así que este es el ánodo, que ya lo cambiaremos. Está aquí, pero bueno, este es el ánodo, pero eso ahora no nos interesa. La cola está bastante bien y pensaba hacerle el cambio de aceite a la cola. Al motor y probar a arrancarlo, pero... Vamos a ver si primero soluciono esto y si no... Ya veremos. Como va a ser algo provisional, igual le buscamos algún tipo de arreglo. Porque hoy es domingo, no voy a poder ya comprar el tornillo. Que seguramente sea como este. Y vamos a desmontar la cola. A ver qué tal. Hay un problema añadido, pero no nos queda más remedio. Porque ya no sabemos si el eje estará bien, si no está bien, el impulsor... En fin, ya nos va a tocar desmontar todo esto. Así que vamos al lío. Bueno, espérate, que iba a desmontarla con la quita del tornillo, pero fijaos. Ha sido coger la llave, nada más que tocarlo. Y fijaos. Está partido también. Imagino que esto tendrá que ver con el transporte. Estas cosas suelen darle bastantes golpes en los transportes. En eso tengo bastante experiencia por mi trabajo. Y la verdad es que, fijaos. Bueno, pues ahora si no nos queda más remedio que desmontarla y a ver si cogemos los tornillos, ¿no? Como no sabemos si hay algo más partido, sacamos la cola con suavidad. Bien, pues ya vamos a aprovechar. Fijaos cómo está esto. Y lo vamos a limpiar. A ver si se ve bien. ¿Veis? Tiene bastante porquería. Aquí dentro está el impulsor. Que, bueno, en principio no tengo ninguno. Lo vamos a abrir y lo vamos a revisar a ver qué tal está. Y ya que lo tenemos desmontado, lo checaremos. Y, bueno, vamos a probar a ver qué podemos hacer con estos tornillos. Primero vamos a limpiar todo. Luego desmontamos esto. Vemos el impulsor, qué tal. Y... Ya ves qué podemos hacer. A ver si podemos dejarlo listo. Tuviera por ahí un par de tornillos parecidos. Los tornillos están duros de cojones. Pero tengo un arma secreta. Al final, este tornillo lo hemos podido quitar. Este no. Porque no puedo meter la herramienta aquí, que es un pico loro. Para que lo afloje. Para quien no lo sepa, el pico loro es esta herramienta. Tiene mucho uso. Y con esta parte no hay tornillo que se le resista. Tenéis que llevar uno en el barco. Así que como veis, ya hemos limpiado el interior. Y vamos a desmontar ahora para sacar el impulsor, el impeller. A ver qué tal. Te hablo a ti. Sí, a ti que estás detrás de la pantalla. Sé que visitas el canal con frecuencia, ves los vídeos de navegar a vela con Tomás Ruiz y te gustan. ¿Por qué no te suscribes de una vez, hombre? Que es gratis y así ayudas al canal. No olvides activar la campanita. Dale, no seas gañán. Desmontamos los tornillos y sacamos la tapadera del impulsor. El impulsor está en perfecto estado. Tiene todas las palas y la goma flexa muy bien. Y ahora a tirar de picoloro. Este tornillo no lo sacas con una tenaza ni con un alicate porque patina. Pero con el picoloro no hay tutía. Limpiamos bien las partes y aplicamos un poquito de grasa de litio en las palas del impulsor y en el interior de la tapadera. Así conseguimos que no se reseque la goma. Colocamos las piezas de nuevo. Ponemos los tornillos y damos grasa a la punta del eje. La punta del eje es un engranaje y necesita estar engrasado. Con todo listo, montamos la cola. Ojo al detalle, que la cola del motor está levantada y el banco aguanta perfectamente. Me encanta que las cosas tengan diferente uso. Colocamos la hélice y ajustamos el pasador. Y ahora vamos a realizar la revisión rutinaria de cualquier motor fuera borda. Quitamos la bujía que trae el motor para cambiarla. Como veis, no está mal, pero como he comprado una, la cambiamos. Y esta antigua la dejamos de repuesto. Esto es importante, ojo con no apretar mucho la bujía nueva. Solo la templamos un poco y listo. Ahora vamos a sacar el aceite del motor. Se hace quitando un tornillo que lleva justo debajo. No tiene ni gota de aceite. En el transporte lo ha tirado todo. Mirad, este es el aceite que he elegido por sus características, calidad y precio. Tenéis un enlace con más detalle en la descripción del vídeo. Donde podéis ver este producto y todo lo que usaremos durante este vídeo. Para mi sorpresa, llevo un dosificador muy chulo. Así que no necesitamos embudo. Además, consigue que no se derrame ni una gota. ¡Mola! Llenamos aceite hasta el nivel marcado por el fabricante. ¿Lo veis? Ponemos el tapón y os lo enseño mejor. El nivel aquí lo marca. Ahora sí se ve claramente. Muy bien. Toca cambiar el aceite de la cola. Primero quitamos el tornillo de abajo. Apenas sale aceite hasta que quitamos el tornillo superior. Al entrar aire se vacía el depósito. Bien, pues la cola sí que tenía aceite, sí. Este es el aceite que vamos a usar. Aquí lo especifica. Este utensilio me parece la bomba. Es un aplicador para llenar las colas de los motores de aceite y que no quede aire dentro. Además, es barato. Esta pieza va a roscar aquí. Se coloca la pieza en la rosca del tornillo. No os preocupéis porque el diámetro es universal y vale para casi todas las marcas. Y acoplamos el dosificador a la pieza. Luego metemos la varilla del dosificador en la botella de aceite. Pulsamos y voilà. El aceite sube por la goma y llena la cola del motor. Llenamos hasta que salga aceite sin aire por la parte superior y colocamos el tornillo. Llenamos hasta que salga aceite sin aire por la parte superior. A continuación, retiramos la pieza roscada y ponemos el tornillo de abajo. Damos un apretón a los tornillos y el trabajo de la cola está. Sigamos. Muy bien. Llenamos gasolina y veremos si arranca. Llenamos gasolina y verla. Llenamos gasolina y verla. aaaarra. El motor se ahoga un poco, pero eso tiene fácil solución Bien, bien, bien Bueno, el motor funciona, eso sí, tenemos que carburarlo Hay una descompensación entre aire y gasolina Y bueno, cuando lo carburemos lo vamos a probar en la Zodiac A ver qué tal Unas cuantas peonas más tarde Unas cuantas peones Después de unas cuantas pruebas, regreso al British Tiger ¿Qué puedo decir? Gracias Pablo, muchas gracias Gracias a ti el British Tiger Unas cuantas peones